¿Qué quieres? ¿Pelota? ¿Sorpresa? No hay sorpresa Si papá se levantó con vos ¿Te acuerdas? No, no hay sorpresa ¿Otra sorpresa? ¿Araña sorpresa? ¿Y a dónde está la araña sorpresa? Y bueno, mi papá tampoco ¿La capa del nene? ¿Qué te vas a cortar el pelo? ¿Vos te quieres cortar el pelo? ¿Y qué te quieres hacer? ¿A que te pase la máquina? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Qué te pasa? ¿Por la cabeza? ¿Y que te deje cortito el pelo? ¿Y ahora quieres hacer eso? ¿Qué? Bueno, si tu papá está disponible Le preguntaste ¿Y qué te dijo? ¿Que sí? Bueno, está bien Ahí te vas a subir para cortarte el pelo ¿Y la capa dónde está? La capa del nene ¿De cómo te quieres cortar el pelo? Acá ¿Tienes el pelo muy largo ya? Sí Ahí te vas a subir para cortarte el pelo ¿Y la capa del nene ¿Vas a ir a la pista? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Mira, saluda! ¡Saludalo, Marina! ¡Que no os curas ver mi! Barlo, hijo, ¿no necesitas ayuda? No. ¿Sos fuerte? Si. ¿Estás seguro? Si. ¿Mamá te ayudo, Barlo? Vamos a ver el volumen A ver el volumen que está ahorro ¡Qué lindo que suena! Todos los días los que he escuchado así, todos los días. ¡Qué lindo que suena! 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 ¡Ah! 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 ¡Y! ¡Cuatro! ¡Otra nieve! ¡Para carnaval! ¡Bien! 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 ¿Dora? ¿Qué? ¿Pantalón de qué? ¡Hapé! ¡Hapé! ¡De jipi! yo tengo una goya de esta esta es la mía esta es mi goya no papá esa es de Lorenzo es mía esta de Fermín dame papá decir a ver si te anda si no te anda es mía mira mamá como le queda que hermosita así se pone y te mira en el espejo Lorenzo Lorenzo tequila deja tequila tuve a ver mírame mirale a mamá me anda a mí mamá no eso es para Lorenzo a ver te anda vos a ver si me anda perfecto bien tiene otra ropa para dormir es ese para que no te haga frío a ver este para mí es mí no no papá para qué es para Lorenzo a ver muy bien se anda bien chaleco qué lindo qué grueso diente para mí sí no de boca no para mí no papá de boca para papá no a ver a ver sí sí gracias abuela de Chile qué lindo chalecos una capa de superhéroes para ponerse así de superhéroes Superman a ver vuela si vas cogiendo a ver sí vuela sí vuela eso eso bien bien sí vuela como Superman qué buenas capas y hay de Hulk de araña de Superman de Batman gracias abuela de Chile hazle un corazón tíralo un beso con el signo de Batman y aquí hay muchas arañitas para pegar parece que son chale a ver hay los circulitos bueno capum de Robin a ver a ver aquí hay un besito mamán mamán no es para pegar araña araña mira qué lindo muchas figuritas hay mira un puño de Hulk araña y este quién es mamán araña araña ¿quién es? anané ay mamán y este quién es? mamán mamán qué lindo tiene muchas pegatinas gracias decirle a la Marina hacerle corazón a la Marina y al padre y al tío ay mire a Saraya mire a Saraya bebé hacerle un corazón al tío Pablo gracias decir tío Pablo a la Marina a la Marina a la Marina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me gusta tanto, ¿eh? ¿A vos te gusta? Pero no te pongas tanto porque no es muy rico. ¿A vos qué te gusta? ¿Que tenga un Minions? ¿Es lindo eso que tenga Minions? Ah, pero no es muy muy rico Sí, más alto ¿Vos le sentiste el olor? A ver Más alto ¿Te gustó? Sí, está ¿Está bueno? Sí, está Pero no, para, no te pongas tanto Porque vas a oler mucho a ese perfume que no es muy rico Que es más alto Más alto Ese tampoco es muy rico Más alto No quiero ¿Este? No quiero ¿Este? No quiero ¿Cuál? Mamá Espero que se vean, ahí no se ve Ahí, ¿cómo estás? Mira para allá, por el frente Así tienes que ir Entonces, tienes que bañar No, así no, para allá Ahí, quédate quieto No sabes jugar a títeres vos Toma, 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 me voy Chau Hola 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 Mira ahí ¿Esta moto anda? ¿Esta moto anda? No 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 ¿Acontró su moto? No No Es que papá no ha traído plata para eso Sí, para esta moto Eso es muy caro No Son muy caros No 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 ¿Caros no? No Pero ¿y quién va a pagar? Año ¿Quién va a pagar eso? Año ¿Araña paga? Sí ¿Araña tiene plata? Sí Porque así el señor nos va a pedir la plata para eso Porque no tenemos plata ahora Tengo una plata No hay plata para eso ¿Qué plata? Sí Claro, pero yo no tengo la plata Quiero una plata ¿Araña la mamá si tiene plata? ¿Mamá? ¿Puedes pagar? No, mi amor, no tengo ¿Mañana vamos a buscar? No ¿Puedes pagar? ¿Qué? ¿Mañana vamos a buscar? No Hijo Hay que dejar, ¿no? No No Sí, mi amor, hay que dejar No No Eso es muy caro No, mamá, yo no ¿Puedes pagar? ¿Estás diciendo que sí? No 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 me se volen los ojos así ¿Tienes ganas de llorar? No Ah, bueno Pero no te enojes ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Sí te enojas? Sí ¿Por qué te enojas? No ¿Por qué te enojas? Estás entendiendo muy poquito hoy la situación, ¿no? Sí ¿ivil ¿Tienes conmigo? y 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 a ver y 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 Este es percherón ¿Qué hay para pintar? Tiene colores Uno, dos, tres, cuatro De la granja, qué bueno ¿Lo abrimos? Sí ¿Bueno? ¿Viene un nene para jugar ahora? ¿Le vas a prestar los juguetes? ¿Cuál le vas a prestar? ¿Cuál no? ¿Y Capitán? ¿Capitán no? ¿Y araña? No ¿Araña tampoco? No, ¿y cuál le vas a prestar? ¿A Iron Man no más? ¿Y Venom? No ¿Venom tampoco? No ¿Solo a Iron Man le vas a prestar? Sí ¿No crees que es muy poco? No Está de Venom Las persigue la chica ¿Qué te iba a contar? Bueno Al domичесarte que nazca que nazca que nazca que nazca no Besnar ese cub utiliser se mataron con el tema se mataron con el tema No me juro Esa, yo nunca lo había visto El mismo este, o sea Sabía del tema, pero no sabía que ganas Escovidú papá, me juro ¡Ah! 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 ¡Mamá! Mira! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es una lincita! ¿El helado es ese hijo? Sí. ¿Ahí lo abro? ¿Sí? ¡Ah! Una taza Nazareno. Toma Nazareno. Toma Nazareno. Toma Nazareno. ¡Mirá! ¡Muy bien! Ahora... ¡A la Cata! ¡Cata! Toma Cata. ¡Muy bien! Ahora a Sophie. Toma Sophie. ¡Wow! ¡Y este es para Lorenzo! ¡Y este es para Lorenzo! ¡Bien! ¡Ahí te lo abro mi amor! ¡Toma! ¡Ah! ¿Qué te dijo? ¿Nene te dijo? Así dice los helados. ¡Wow! ¡Pero no es un helado de verdad hijo! ¡Es de verdad papá! ¡Tiene rico gusto! ¿Viste? Ven hijo te ayudo yo. ¡Qué rico! A ver... ¡Bien mamá! ¡Aca ponelo! ¡Mira! ¡Aquí mira! ¡Seguilo abriendo! ¡Mira! nearer... ¡Aaah! ¡OOO! Que bueno! ¡Que bueno hijo eh! ¡La linterna! guardarlas aquí mira todo lo que hay gachinitas aquí ponen una gachinita feliz 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 bien 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 la cosa que dijimos la primera que interesante feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños atrás de que están capitán américa araña que está ahí ay no más te canso está jugando Bueno Háganme el favor Háganme el favor Háganme el favor Menos bolas Ay Querido Chao mi chiquito Un besito ¿Por qué no te bajas el pantalón hijo? ¿Por qué no te bajas el pantalón hijo? El pantalón bajate ¿Te bajó el pantalón? No Bajate el pantalón Tomen, tomen Ahí está Ah, ¿quieren una más? Tomá Vamos, vamos Con pino Pero el pino bueno no es malo Vale, ven a la una, a las dos y a las tres Bien, Lorenzo Bien, Lorenzo Ahí está, Lorenzo Dice, bueno, que se le da a la de los fondos Dice, allá va a tener todo fuerte Dice, aparte que hay que tener todo Dice, el lado derecho está el pino que es medio barretta Y del otro lado más fuerte bueno Tomá, Lorenzo Aquí, aquí, no sé Bueno, pero esperá que me llama el primo, vení, vení Uy, uy Aquí este gira, mirá Monro Mijo, con las dos manos, agárate el bebé ¿Te vas a matar, eh? A ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Ahora, Lorenzo! ¡Y a mamá! ¡Ah, mamá! ¡Sí, a ver! ¡Este con este! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Para, papá! ¡Este con este! ¡Ahhhh!